Regálame tu corazón Nace el amor, entregame tus labios rotos Los quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar, con todo mi amor Besar el amor, besar el amor Que se te va a parecer, cuando menos piensas Besar el amor, besar el amor En toda la distancia, tu te volvía en el lugar Empuja el desierto de mi alma, con tu mirar, con tu tierna voz Con tu mano en mi mar, con la eternidad Y entregame tus labios rotos, los quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar, con todo mi amor Besar el amor, besar el amor Que se te va a parecer, cuando menos piensas Besar el amor, besar el amor Oh, no importa la distancia, ni tiempo ni lejos Amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 Gracias por ver el video.